¿Jorge Rial habló tras la internación de su hija? ¿Jorge Rial habló tras la internación de su hija? La hija del periodista aseguró que no habla ni con su hermana ni con su padre y que vive del dinero que le pasa el periodista y conductor, Luis Ventura. Esta mañana se informó que Morena denunció a su padre por encubrir un supuesto abuso sexual por parte de su chofer personal y por alimentos provisorios. A su vez, hoy a la tarde Jorge Rial sorprendió a todos luego de ausentarse de su programa de televisión Intrusos, que se emite por América Televisión. Adrián Payares, quien quedó a cargo de la conducción del ciclo, explicó, Jorge no está hoy con nosotros y no va a estar en toda la semana. Su médico le aconsejó descansar, tiene un poco de estrés pero está bien físicamente. Además, en lo que respecta al conflicto con Morena, sostuvo que todo el mundo sabe por lo que fue pasando Jorge en estos meses, a lo que concluyó diciendo, así que va a descansar, se va a poner bien y va a estar con nosotros muy pronto. Gracias. 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 Gracias.